En el vídeo de hoy, como habréis leído en el título, vamos a hablar sobre el Virtual Mix Rack. Bienvenidos a todos chicos a Master Vibes, a este maravilloso canal de YouTube en el que siempre tanto aprendéis y que por eso debéis estar suscritos. Como habréis leído en el título, vamos a hablar sobre el Virtual Mix Rack. ¿Qué es el Virtual Mix Rack? Me habréis visto seguramente utilizarlo en alguno de los anteriores vídeos porque es un plugin que hemos descubierto hace poquito aquí en Master Vibes y que estamos sacándole muchísimo partido y quiero compartirlo con vosotros, además de un pequeño extra, una pequeña sorpresita que os diré a continuación mientras vamos haciendo lo siguiente. Estoy grabando estos vídeos en el FL porque, por lo que digo, no me quedan ya otros temas para explotar en el Apleton, por ahora no he grabado nada nuevo. Así que tengo este tema aquí que ya hemos trabajado en los otros dos vídeos anteriores, que es el mismo que estamos trabajando, pero diferentes partes para que no se haga tan repetitivo, ¿vale? Y pues cuando vuelva a tener nuevos temas al Apleton, volveremos al Apleton. No os preocupéis que yo soy de Apleton, estoy en FL, pues porque no me queda otra y necesito enseñaros. Es algo que lo necesito para seguir subsistiendo diariamente. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si veis que hago alguna cosa mal en el FL, no toméis conciencia, o sea, no me lo tengáis en cuenta. No tenéis que aprender de mí cómo uso el FL, ¿vale? Tenéis que aprender de mí lo que os voy a explicar en los plugins que voy a abrir, ¿vale? Entonces, bien, ya hablé de este plugin en uno de los anteriores vídeos, ¿vale? Voy a eliminar todo esto aquí a la X. Y ahora lo que quiero es profundizar en el Virtual Mix Rack únicamente para que descubráis todo lo que puede llegar a tener un único plugin. Es solamente un plugin que al final sí tiene diferentes plugins, por así decirlo, internos dentro de este mismo plugin, que al final por eso se llama Rack, ¿no? Porque un Rack, para quien no lo sepa, es un sitio donde tú pones tus aparatitos analógicos, pues esto ahora es digital. Y además, cada plugin son emulaciones de diferentes consolas, ¿vale? Cachitos de diferentes consolas que están digitalizados y la verdad es que los sonidos que sacan son muy fieles a esas consolas. Entonces, nada, vamos a investigar un poquito más en el Virtual Mix Rack. Compresores ópticos, compresores FED, hay de todo aquí, ¿vale? O sea, podéis encontrar todo tipo de compresores. De hecho, tenemos también lo que sería el LA-2A, que está súper bien. Luego tenemos EQs, tenemos un montón de EQs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 EQs. Luego tenemos, estos son saturadores, ¿vale? Para levantar armónicos o para excitar auralmente las voces. Luego tenemos plugins de mastering. Tienen un micro los de Slate Digital. Si tú estás grabando con ese micro y tú aquí metes, por ejemplo, este micro o este micro o este micro, el micrófono de Slate Digital lo que hace es convertirse en ese micro, ¿vale? No físicamente, obviamente, porque eso es inhumano. No se podría, es irreal. Pero digitalmente sí que actúa tal cual como ese micrófono. Está súper bien. Nosotros por ahora no lo tenemos, pero pronto lo traeremos por el canal para que lo podáis ver. Y aquí tenemos muchísimos más plugins para dar un poquito de saturación también y de presencia a nuestras voces. Vale, nosotros vamos a trabajar esta parte de aquí del tema. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la shory como si fuera Atari. Que yo me voy a toa. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un metatune, porque me da un poquito de vergüenza escucharme sin autotune. Lo metemos por aquí, que es de Slate Digital también. Y esto es el metatune, tenemos un vídeo expresamente hablando sobre el metatune. Si no lo habéis visto todavía, ir a verlo. Yo ya sé que estamos en G menor, así que nada. Vamos a poner un retune del 20 más o menos. Esto por aquí y esto por aquí. Todo esto que estoy haciendo aquí y por qué lo hago lo explico en el vídeo de metatune. O sea que ir a verlo. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la shory como si fuera Atari. Que yo me voy a toa. Ni aunque me den la hora. Vale, especial. Vamos a abrir el Virtual Mirac y empezamos con la chicha. Empezamos con la caña. Entonces bueno, vamos a meter, por ahora vamos a ir con un EQ. Vamos a meter este EQ y ahora os voy a explicar el por qué. Aquí tenemos, es un EQ semi paramétrico donde tenemos el knob donde vamos a elegir la frecuencia y el knob donde vamos a elegir cuántos debes vamos a sumar a cada frecuencia que nosotros elijamos. Pero este lo elijo al principio porque aquí tenemos un filtro de paso alto y un filtro de paso bajo. Y eso es fundamental para empezar una buena ecualización. Todo esto está explicado a detalle en el curso de voces, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser poner un paso bajo en unos 85-90 Hz. Lo voy a dejar de hecho en 90 si puedo poner manual porque si no voy a acabar mañana. Vale, pues 87,5. Y un filtro, este lo voy a poner en 20.000. Ahí está. Bueno, me lo apaga. Vale, pues nada. Pues lo pongo off y ya está. Y vamos a escuchar un poquito la voz. Ahora no vais a notar ningún gran cambio. Lo único que hemos hecho ha sido limpiar suciedad. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a escucharla. Sobre todo lo vamos a notar en las P's y todo eso. Fijaos si lo quito en la P esta. En la P esa de Pero con 2 de Mari. Ahora es más suave. Como que no resuena, no retumba los graves de esa P. Así que genial ese filtro de paso bajo. Perdón, de paso alto. Ahora vamos a atacarle a los medios. Vamos a irnos. Por ahora voy a apartar este plugin. No voy a utilizar nada más de aquí. Ahora vamos a utilizar este de aquí. ¿Por qué? Porque tiene la frecuencia de 700 Hz. Donde podemos encontrar este tipo de resonancias. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Que como siempre digo, son las que suenan así. Vamos a limpiar un poquito esa zona. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Y ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Que yo me voy a actuar. Y aquí voy a dar un protip, un consejito. El consejito del día que os lo regalo. Que es que cuando vosotros utilicéis un plugin para voces. Mi consejo es que pongáis a tope ese plugin en lo que queráis hacer. Yo en este caso quería quitarle de 700. Le he bajado a tope y he ido modificando. He ido bajándole un poco. O sea, no siendo tan heavy con esa bajada. Y sufriéndole un poquito, un poquito, un poquito. Hasta encontrar el punto en el que yo digo, vale, aquí está sonando bien. Y no estamos perdiendo cositas. Y nos vamos a ir también a la frecuencia de 130, 120. Y vamos a quitar un poquito de graves. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Que yo me voy a actuar. Y dirás, Rubén, se te ha quedado con unos graves muy pobres. Sí, porque ahora vamos a por ellos. Chicos, vamos a abrir este plugin de aquí. Este ecualizador. También que es paramétrico y semiparamétrico. Esto, por ejemplo, aquí sería paramétrico. Tenemos también para elegir el tipo de filtro. Aquí también, pero aquí no. Y ahora vamos a irnos a 250 dBs. Y le vamos a recuperar esos graves de 250, más o menos. Voy a poner en 260 y vamos a ir sumándole dBs, ¿vale? Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Que yo me voy a actuar. Ni aunque me den la hora. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Tenemos unos graves bastante más cálidos y bastante más limpios, ¿no? Vamos a bypasear el plugin, ¿vale? Para que veáis por ahora cómo vamos. Desde aquí, lo quito. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Y lo pongo. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Se va limpiando un poquito esa voz. ¿Qué más vamos a hacer con este plugin? Vamos a venirnos a la frecuencia de 500. Y lo que le hemos quitado aquí de 700, se lo vamos a recuperar en 500. Que es donde yo, mi voz personalmente, tiene ese cuerpo y ese carácter y esa calidez. Bueno, vamos a elegir aquí un filtro un poquito más ancho, ¿vale? Aquí está un filtro más ancho. Conforme te lo vayas trayendo para acá, el filtro sería más estrecho. Así que nos lo traemos por aquí un poquito más ancho a la Q. Y le vamos dando dBs. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Vale, por ahí. 2 con 10 dBs. Lo veo espectacular. Bien, continuamos. ¿Cómo vamos a continuar ahora? Vamos a controlar la dinámica. Para eso nos vamos a ir a dinámica. Y voy a abrir el LA-DOSA. Bueno, en este caso se llama FG-DOSA. Y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a empezar a darle Peak Reduction y vamos allá. Estoy sufriendo, pero con 2 de Mari. Ahora juego con la Shory como si fuera Atari. Que yo me voy a toa. Ni aunque me den la hora. Vale, os explico un poquito. El Peak Reduction, lo que estaríamos haciendo... Esto es un compresor óptico, ¿vale? Los compresores ópticos tienen el umbral totalmente fijo. El threshold totalmente fijo. Y con el Peak Reduction lo que vamos a hacer es ir aumentando la ganancia, ir aumentando la señal. Porque al final lo que hacemos con los compresores es reducir la dinámica, ¿no? Que si en la grabación hay unos picos así y luego hay unas bajadas así, lo que vamos a hacer con el compresor va a ser acercar esas bajadas a esos picos. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Estrujando la señal hacia arriba hasta que llegue a un umbral. Y en el umbral lo que va a hacer va a ser recortar todos esos picos que están saliendo. Y poquito a poco nosotros podemos ir subiendo la señal más floja hasta igualarla a la más alta. Pero todo eso lo explico en el vídeo de compresores ópticos. Así que si lo queréis ver y meteros mucho más en compresores, lo buscáis en el canal. Y en el curso de voces ya nos metemos de lleno en eso, ¿vale? Así que nada, aquí tendríamos el mix, ¿vale? Pero yo no lo voy a tocar, el compresor lo quiero a tope de mix. Y vamos a ir... Bueno, voy a explicar un poquito lo que he hecho, ¿no? Le he dado 10 de Peak Reduction y luego le recupero un poquito la ganancia para no perder volumen. Lo apagamos. Estoy sufriendo pero con dos de mar y... Lo encendemos. Estoy sufriendo pero con dos de mar y... Ahora juego con la shorty como si fuera Atari. Y estamos comprimiendo bastante poquito, pero me gusta como va sonando. Bien, ahora que tenemos ya bien controladita la voz, vamos a saturarla un poquito, ¿vale? Vamos a venirnos a guiar, Harms, y vamos a ver algún saturador que me guste. Por ejemplo, este de aquí lo veo interesante. Este es interesante porque aquí tenemos diferentes tipos de consola y depende de donde tengamos esto puesto, nos va a imitar la saturación de estos diferentes tipos de consola, ¿vale? Yo en este caso lo voy a poner aquí en el Breed 4K E y voy a ir saturando aquí en el Input Output. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la shorty como si fuera Atari. Que yo me voy a actuar, ni aunque me den la hora. Vale, lo desactivo. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora... Lo activo. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora... Ya empiezan a salir armónicos en la voz bastante guays y fijaos que se ha durado bastante poquito. 7 debes, pero al final lo que hace que me gusta mucho es darle Input y quitarle Output. Y está bastante, bastante guay. Ok, entonces nada, una vez que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un poquito de brillo. Y para eso vamos a utilizar este plugin de aquí, que ya hablé de él en el vídeo de aire y en la apartada de Shimmer, que sería el brillo de agudos. Y este sería como el brillo de medios. Que por cierto, si queréis un plugin únicamente de aire tenéis el Fresh Air de Slate Digital, totalmente gratis y seguramente esté en la descripción. Si no, buscáis Fresh Air y es totalmente gratuito, ¿vale? Entonces nada, vamos a ir sumándole agudos a esta voz. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la shorty como si fuera Atari. Y llevando cuidado porque yo he grabado con el Rode NT1A. Es un micro que ya de por sí tiene una subida en agudos y hay que controlarlo, ¿vale? Tenemos que controlar bastante ese aire. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la shorty como si fuera Atari. Que yo me voy a actuar. Muy bien, voy a apagarlo. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la shorty como si fuera Atari. Y lo bueno es que tiene un aire muy cálido, ¿no? Y bastante real. Y a mí personalmente me gusta bastante. Una vez que hemos llegado hasta aquí, ¿qué vamos a hacer? Vale, fijaos. Vamos a hacer un repaso. Lo primero que hemos hecho ha sido un filtro de paso alto en 87 BPM para limpiar el fango de las frecuencias graves. Luego con un filtro de campana hemos quitado un poquito de 700 Hz y le hemos quitado un poquito de 126 Hz. Luego se lo hemos recuperado aquí en 500 Hz con un filtro de campana también, con este ecualizador. Y se lo hemos recuperado de aquí, ¿vale? De 1,263 dB. Se lo hemos recuperado para darle un poquito de calidez. Luego hemos comprimido nuestras voces con este FG2A. Que, bueno, es un compresor óptico que ya he explicado un poquito cómo funciona. Luego hemos saturado con el Virtual Channel, VCC Channel. Y hemos sumado aire con el Revival, tanto en medios como en agudos. Ahora, llegado a este punto, vamos a desactivar el Virtual Midrack. Escuchamos la pista. Activamos el Virtual Midracks y aquí tenéis el resultado. Llegados a este punto, veo bastante fea la frecuencia de 600 Hz. Por lo tanto, vamos a trabajar la de aquí, a ver qué tal. Voy a ponerle una Q bastante estrecha. Bastante más limpia, ¿vale? Le baja un poquito así 100 Hz porque lo notaba un poco traviesillo. Ahora sí, vamos allá. Lo desconecto. Lo desconecto. Lo desconecto. Lo desconecto. Y esto es lo que vamos a hacer con un único plugin. Imaginaos si ponemos todos los plugins Slate Digital en una cadena de audio. Puede ser una completa locura. Y para eso vamos a hacer el módulo de Slate Digital en nuestro curso de voces. Así es que no te lo pienses. Adquiere ese curso de voces y fórmate. Sé un profesional porque con muy poquitos recursos económicos puede sonar súper profesional. Y para eso estamos nosotros aquí. Para enseñarte cómo hacerlo. Ahora vamos a escucharla con el beat a ver si pega bastante. Vale. ¿Qué dices? ¿Le falta una reverb, no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque le vamos a meter una reverb gratis. Una reverb nativa del FL Studio. ¿Qué dices? Vale, esto sería la voz procesada. Aquí podéis ver todos los efectos que tiene esta voz. Tiene el Metatune, un LA-2A, el Virtual Mix Rack, Fresher, Magi Q4, Pultec, un Deezer, otro compresor, un Delay y una Rever. Y esto, vais a ver la comparación. Esto de aquí es lo que está totalmente procesado con un montón de plugins y esto con lo que está únicamente procesado con Virtual Mix Rack. ¿Qué decís? ¿Pierdo un poco de volumen? No pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos venimos al Virtual Mix Rack. Vamos a coger más en Harms y vamos a coger... No, aquí en Master y vamos a coger el Timer. Lo metemos y le vamos a dar un poquito de volumen. Ahora sí, escúchame la comparación. Esto es con todos los plugins y ahora solo con Virtual Mix Rack. De nuevo, todos los plugins. Virtual Mix Rack. Y esto lo he hecho bajo mi criterio porque, imaginaos que vuestra voz os pide más brillo. Pues os venís aquí, cogéis 16.000 y busteáis el brillo. Estoy sufriendo pero con dos de mar y ahora juego con la short y como si fuera tarde. Si os pido un poquito más de compresión, compremiso un poquito más. Un poco más de saturación. Saturáis un poco más. Está todo en vuestra mano y a un precio muy económico para poder sonar como unos auténticos pros. Así que nada, dejo el vídeo hoy por aquí. Espero que os haya servido un montonazo y que sepáis un poquito por dónde tirar si todavía no tenéis claro qué plugins adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.